Es Jimena Mora y es la reportera de la noche. ¿Cómo estás Jimena? Buenos días. Buenos días Jimena, adelante. Sandra, Juan Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy los saludo desde el Boulevard Esteban de Antuniano. Esto a la altura de las vías del tren y es que justamente aquí mientras usted dormía, el ferrocarril estuvo a punto de atropellar a un hombre que se encontraba sentado drogándose en estas vías. Les comento que de acuerdo con el maquinista, a lo lejos logró ver al hombre, así que comenzó a frenar, justo alcanzó a detener la locomotora a unos centímetros de la víctima, hiriéndolo así en uno de los brazos. El lesionado de entre 45 y 50 años de edad fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja. Cabe mencionar que por este hecho, la circulación en este boulevard estuvo cerrada por un lapso de 30 minutos en ambos sentidos. Pues así fueron parte de los hechos que marcaron la madrugada de este jueves a la ciudad de Puebla. Regreso con ustedes. Muy buenos días. Gracias, Jimena. Muy buenos días. También le informo que atropellaron a un hombre cuando cruzaba la calzada Ignacio Zaragoza a la altura de la calle Tintorero, consentido al centro histórico. La víctima tenía el paso peatonal y fue embestido por una camioneta de color vino que se dio vuelta en U para entrar a un fraccionamiento. Al verlo ocurrido, el responsable se refugió en una propiedad privada para evitar pagar los daños. Paramédicos de suma brindaron la atención médica a este lesionado. Y el conductor de una camioneta se dio a la fuga tras chocar contra un poste de energía eléctrica y derribar una caseta de telefonía en la colonia Aviveros del Valle. Este accidente provocó que un transformador hiciera corto y que se fuera la luz en las calles adyacentes. Cabe mencionar que los vecinos denunciaron el hecho al 911 y los cuerpos de emergencia tardaron una hora en acudir a levantar el reporte. No hubo heridos. Oiga, ya cerraron una calle más aquí en la avenida Juárez. De la 25 a la 27 Sur, es decir, el cierre ahora abarca de la 23 a la 27 Sur. Tome sus precauciones, salga con tiempo de casa. Y bueno, ya está usted informado para que se pueda tomar vías alternas. De hecho, es decir, hay un tráfico relativo, Sandra, entre la 21 y la 23 Sur. No han levantado el adoquín, pero únicamente puede pasar el llamado tráfico local, los que van a esa cuadra específicamente. Porque si tú llegas hasta la esquina de la 23 Sur, no puedes ni dar vuelta a la derecha ni puedes seguir de frente. Así es que tendrías que dar vuelta a la derecha en la 21 Sur. El adoquín levantado en la 23 y 25, luego de la 25 a la 27 Sur.